A comienzos de los 90 fueron pioneros en introducir el indie y la psicodelia en España y hoy Los Planetas es ya un grupo mítico. Ahora dos de sus miembros emprenden una nueva odisea, Florent y Banning, dos pilotos que se adentran en una dimensión paralela para experimentar con sonidos diferentes. Nos interesaba eso, explorar nuestro territorio y salirnos un poco del sistema habitual de trabajo, de la presión que supone estar en Los Planetas, que es un grupo ya con mucho prestigio y del que se esperan muchas cosas. Música electrónica e instrumental que en directo se acompaña de imágenes como esta y es que el automovilismo es otra de sus aficiones. Mientras Jota continúa su andadura con el grupo de expertos Sol y Nieve, los pilotos ya tienen próxima fecha de concierto, el 15 de octubre en Elche, pero que nadie se asuste, no es el fin de Los Planetas. Y en el futuro volveremos a componer y a juntarnos y a pensar en nuevos discos y a seguir trabajando, que es lo que nos gusta, hacer música, ensayar y tocar, como cualquier grupo, claro. Ya saben, después de un largo viaje, todo piloto anhela regresar al punto de despegue. Música Música